Yo soy la doctora Cristina Cerda, soy médico radiólogo, especialista en diagnóstico de imagen mamaria. El equipo que tenemos aquí atrás es un mastógrafo, es un mastógrafo digital. El equipo tiene complemento con tomosíntesis, que es lo que se conocería como la mamografía 3D y es en el equipo en el que hacemos las mamografías para detección oportuna de cáncer de mama. Realmente la mamografía está indicada para detección en pacientes, mujeres arriba de 40 años, que la indicación es hacer mastografía, hacer generalmente el complemento con ultrasonido, eso nos da un mejor diagnóstico y bueno, para la población en general. Ya hay ciertos casos que probablemente por alguna condición especial, que tengan algún signo clínico y demás, hacemos mamografía de diagnóstico, eso es como algo complementario. Los invitamos para en este mes que se le da mayor promoción a la detección oportuna de cáncer de mama, acudir ya sea al hospital o los lugares que cumplan con los requisitos, con equipos realmente que tengan una buena calidad para realizar sus estudios de detección a la población, mujeres mayores de 40 años, para hacerse su detección oportuna de cáncer de mama.